Mi lento aprendizaje no me deja pensar creativamente Bueno, este va a ir unos patifregazos, número 18 Ah, te hizo volar como chiflador, te hizo explotar Ahora sí, uy wey, ahora sí, vélala como chiflador Eso, así le hacen los chifladores compañeros Para los que no saben qué son los chifladores Son unas especies de nohetes que hacen unos soniditos muy, muy aguditos Y vuelan hacia arriba así muy rápido Hacen unos soniditos aguditos como el que acabo de hacer Se parece que está chiflando y luego explota Por eso es la técnica del chiflador Lo enciende, lo hace volar hacia arriba, vuela Y luego explota Ay wey No, el dorado, no, yo quería que te hiciera choncito Eso es un, eso es un cuerpo mediocre Bueno, al menos le diste una garrita en la cara Una garrita de patas Uh, ahí viene su esposo a salvarla ¡Súbrele! ¡Kokúen! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Ahora sí, vengas de él ¡Ay, casi! ¡Kokúen! ¡Ya puedes jugar con Yamcha! ¡Oh, gracias Yamcha! ¡Grancha! ¡Yamcha ha sido complacido!